Mis labios ya no recuerdan tus besos, mis manos ya no necesitan tu cuerpo Mi boca ya no te llama y mis sueños ya ni se acuerda de ti Mi aflicción ya no espera tu calma Y para dormir no te preciso en mi cama, me acostumbré a conversar con mi almohada Creo que al fin te olvidé, el que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no, amor, no El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no, amor, no Mi mente ya no te piensa en la noche Y mis oídos ya ni tu voz reconoce Hasta mi voz se olvidó de tu nombre, ya no lo intenta ni decir Mi despertar se canso de tu ausencia Y mi soledad Y mi soledad Ya no se siente tan sola Mi respira ya no busca tu aroma Creo que al fin te olvidé El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no Amor, no El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no Amor, no No El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no Amor, no El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no Amor, no El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no Amor, no El que no te olvida es mi corazón Ay, no te olvida, no, amor No, no